Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy pero muy buenas noches, hoy tenemos dos historias, dos historias increíbles que te van a encantar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, y bueno, además de las dos historias, el agradecimiento especial para Martín Díaz, el agradecimiento especial para Martín Díaz, y ahorita te voy a contar ¿Por qué? Bueno, tenemos primeramente a Cuadro, y que es un gusto que estén con nosotros, al señor Arturo Manso, y al señor Luis Armando Macías, mejor conocido como Memín, cariñosamente que todo el pueblo de Jiquilpan lo conocemos como Memín, y bueno, ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué están hoy ahí? ¿Qué pasó con Arturo? ¿Se volvió a enfermar? No, bendito sea. Gracias a Dios, ¿No? Y bueno, cuéntanos Arturo, porque hoy, hoy lo que vas a entregar, fue algo bendecido, y solamente las personas bendecidas se sacaron la bici, y esta bicicleta se rifó dos veces, y las dos veces fue vuelta a donar. Platícame un poquito, primero, primero dime cómo estás, para que todos nuestros amigos se enteren ya cómo estás. Bueno, gracias a Dios, estoy mejorando poco a poco, pero estamos saliendo de esta, gracias a Dios, y gracias a muchas personas que nos ayudaron, como lo dije en el otro video, y otra vez dándoles aquí las gracias. Y bueno, ¿Quién iba a decir que ibas a volver, verdad? Pues sí. No te lo esperabas. La verdad no. Fue sorpresa, 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 porque bueno, así es la vida, cuando das, y das, y das, y das, y das, y das, hay algo que se llama Dharma, y hay algo que en el universo se queda en un balance positivo, en un balance de dar, y el universo te vuelve a dar. Tal es el caso de Martín Díaz, uno de los principales. Platícame, ¿qué pasó primero con la bici? ¿Qué estaba rifando? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la bicicleta se rifó por primera vez cuando yo caí al hospital. Ya hace... Cuatro meses. Hace cuatro meses se rifó la primera vez. Hace cuatro meses. Entonces, la persona que se la ganó, de buen corazón. También le reconocemos públicamente ese gran corazón que tiene este amigo, que darle otra vez esa bicicleta, mira, Dios le va a dar más, Dios le va a multiplicar más. Y hoy, primeramente que estás con salud, Arturo. Sí, gracias a Dios. Yo sé que todavía se te razan los ojos el tema de hacerlo. Mira, no tengas pena, tu hermana aquí lloró, tu hermano lloró, todos lloramos por ti, y no nomás lloramos, también oramos y pedimos al Señor. Sí, muchas gracias. Y pedimos que estuvieras primero bien, que estuvieras salud y que el dinero, el dinero que tanta falta hizo, no sabíamos ni cómo lo íbamos a conseguir, pero se consiguió y hoy estás aquí con salud, gracias a Dios. Y a tantos amigos que apoyaron, continuamos con el tema de la bicicleta. Sí, bueno, como les comentaba, la bicicleta, esa persona que se la ganó la primera vez, de buen corazón, le dijo a mi hermano que él no la quería, que la volvía a donar. Y no por mala, ¿verdad? No, no la ocupaba, que para él era pues algo... De apoyar, lo dio con gusto. Él compró los boletos por apoyar, se sacó la bicicleta y le dijo a mi hermano, ¿sabes qué? Vuelve la rifar, síganse ayudando. Y pues aquí estamos, ya la segunda rifa. Y la segunda rifa, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? Bueno, la segunda rifa fue hace como ocho días más o menos, y por ahí se la sacó una persona que se llamaba Martín Díaz, el cual a mí me compró boletos sin siquiera pedirme los talones. De confianza a mí me compró los boletos. De huevos. De confianza. Eso, eso. Y bueno, le hablamos por teléfono que se había ganado la bicicleta y me dijo que iba a buscar una persona a la cual la ocupara para regalársela. Y es el punto que estamos otra vez aquí. Y qué barbaridad, ¿verdad? ¿Qué él le iba a decir? Y en ese momento Martín Díaz vio un video que hicimos hace poco, si gustas pasarle poquito el micrófono, a un papá, y esta es la otra historia, aquí la historia todavía no termina, vamos en que la bicicleta se rifó dos veces. Ok, Arturo, hasta ahí nos quedamos contigo. Y después entra a cuadro mi estimado amigo Memín, donde, platícame, ¿qué me pediste en ese video? Bueno, muy buenas noches. Yo le pedí favor aquí a Carlos, que si me podía hacer un video lavándole su carro, para subirlo a las redes, para tener más trabajo. ¿Tu teléfono de una vez, tu teléfono? Mi teléfono es 353-127-6928. ¿Y qué pasó? Le pedí el favor aquí a Carlos para tener más trabajo. ¿Te llegó trabajo, te ha llegado más trabajo? Gracias a Dios. Dile a la gente que nos está viendo que te contrate, que eres un papá luchador, que eres papá y mamá, y que sacas tú a tu familia adelante. Así es. Cuéntales esa parte de esa historia. Y ahí fue donde entró Martín y dijo, yo quiero apoyar a este muchacho, yo quiero apoyar a este joven. Después se te descompuso el celular, hermano, no te podíamos localizar por ningún lado. Y justo te encontramos ayer y ayer mismo te dije, platícame esta parte, ¿qué sentiste hoy al ver la bicicleta? No, pues mucha emoción. Va a ser un útil para comprar mi herramienta de trabajo, que va a ser una pistola de esa de presión, una aspiradora. Esta bicicleta. Para seguir teniendo más trabajo. ¿Qué dijiste que le ibas a hacer? La voy a rifar. ¿Por qué la vas a rifar? Para sacar gastos, para comprar este... Herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo. Para tu taller, para lo que estás haciendo. De lavar cargas. Y hoy, pues bueno, Martín Díaz dijo, quiero, Carlos, por favor, que esa bicicleta, y bueno, también te hablo a ti, y te dijo que se la donaran a Martín. ¿Es correcto esto? Pásale si gustas el micrófono. Nomás tenemos un micrófono. Sí, así es. A mí, yo hablé con Martín cuando salió su número premiado, y él me dijo, voy a ver a quién se la regalo, y resultó que con el video que miró de ustedes, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Se la vamos a regalar a tal persona, y yo quedé con él de entregarle la persona, la bicicleta aquí a la persona que Martín Díaz nos dijo. Muy bien. Y fíjate lo que, cómo ha dado esta bicicleta que está bendita, esta bicicleta que está, primeramente, Arturo, pues te ayudó, no una vez, sino dos veces. Entonces, el cariño y el sentimiento que debes de tener sobre esa bicicleta, que a final de cuentas es un bien, pero dicen, los bienes son para remediar. Para remediar los males. Y hoy, hoy Memín, pues yo sé que le hace falta a su bicicleta, que su bicicleta que trae ahorita, justo también se fregó de la masa. Platícanos un poquito qué tiene tu bici. Pues bueno, el día que fuimos a hacer el video, ahí ya, justo, ese día, venía bajando, venía bajando de ahí de donde lavé el carro y me tronó, pero yo le seguí dando, pero resulta que se jodió la masa y la parte de la estrella también. Muy bien, ¿cuándo te enteraste de lo de la bicicleta? Ayer, ayer, este, por la mañana, este, me enteré que me habían regalado la bicicleta. ¿Qué le dices a Martín Díaz si lo tuvieras aquí en este momento? Le daría las gracias, este, muchas gracias porque la verdad, me está ayudando bastante que con los boletos que venda voy a comprar mi herramienta de trabajo para mi trabajo. Qué, qué, qué noble acción ha hecho Martín. Y bueno, Arturo, si tú tuvieras a Martín como ya lo tuviste, este, viva voz, ¿qué le dirías a Martín? No, pues que muchas gracias y que es una gran persona por el hecho de que, pues, me ayudó a mí, ya ayudó a otra segunda persona hasta donde yo he sabido y para mí, pues, es una gran persona, aunque no tenemos el gusto de conocerlo en persona, pero, pues, no, no caben las palabras. Así es, y bueno, de mi parte, yo también públicamente no tengo la forma de cómo, cómo agradecer, se lo he dicho, no me he cansado de decírselo, que cada vez que me manda estrellas y que esto genera muchas envidias, pero yo creo que no lo hace por envidia, él no lo hace porque se genere más envidias, yo creo que lo hace porque es una persona de gran corazón y hoy lo ha demostrado donde esta bicicleta que tú estás viendo, esta que estás viendo en este momento en pantalla, esta es una bicicleta, platícame de la bicicleta porque también Memí, pues bueno, la va a rifar y vamos viendo a ver de una vez, en caliente, ni se siente, dice por ahí, ¿qué rodado es? Es un rodado 29, es una bicicleta Trek original con suspensión, es bloqueable, no, bueno, no es suspensión bloqueable, pero bueno, es una buena suspensión, aguanta, es una buena bici, así que esta bici es de aluminio, es una soldadura a mano de aluminio, ya se alcanza a ver los puntitos ahí, esa soldadura es a mano de aluminio y entonces, pues esta bici es una bici buena, no está pesada, te va a aguantar bastante y hoy, pues en cuanto Memí nos diga cómo va a ser la logística, cómo va a ser esa parte donde lo puedan encontrar lavando los carros y dando nuevamente tu teléfono para que te pidan los boletos y que ya pues los mandes a cero, así que ya prácticamente ya es tuya la bicicleta. Sí, igualmente, muchas gracias, sí, mañana voy a ir a la donde hacen pues los boletos para empezar a trabajar, a vender los boletos para rifar la bicicleta, igual le doy muchas gracias al señor Martín, que Dios le dé más y me encuentran pasando por todo Jiquilpan. Fíjate, Martín Díaz está conectado en este momento y nos dice que nos manda a saludar a los tres, incluso nos mandó estrellas, gracias por esas estrellas Martín, no me canso de agradecerte y dice Martín Díaz de nada, aquí no hay nada que agradecer, muchas gracias por sus palabras y pues bueno, hoy todo mundo se pregunta quién es Martín Díaz, dónde está Martín Díaz, él vive allá en Riverside, creo que sí lo dije bien, para los que hayan ido allá al norte, Riverside, California y desde allá nos ha estado apoyando y pues bueno, imagínate nada más qué gran apoyo Memín, que ahorita justo vas a poder tener la bicicleta para poderla rifar, si no me equivoco es semi nueva, es nueva, es muy nueva, ¿no? Nueva no es, pero sí está en condiciones de, se puede decir 90% nueva. Muy bien, muy bien, pues bueno, ya habrá que cotizarla, habrá que ver, más o menos el cálculo era unos 10 mil pesos si no tengo mal entendido. Probablemente, yo ignoro pues el precio porque, o sea, yo no la compré, mi hermano fue el que la tenía y él fue el que me, en sí la regaló para él mismo ayudar. Fíjate, fíjate cómo una acción, una acción buena, Arturo, nos ha llevado a que esta bicicleta te apoye dos veces a ti y ahora apoya a Memín y seguro estoy que si tú le compras el boleto a Memín, si tú le compras el boleto a Memín y te ganas esa bicicleta, esta bicicleta está bendecida, esta bicicleta está bendita, Dios quiere que se quede alguien bueno con ella, por eso ha dado esta ruta en la vida, ha dado esta rodada y seguro estoy que a Martín Díaz Dios le va a multiplicar por millones estas acciones que ha hecho con nuestro amigo Arturo para empezar en los momentos más difíciles de tu vida, yo creo que Arturo no vas a volver a vivir otra situación similar, otra situación igual, un momento tan difícil, yo sé que que todavía las lágrimas ahí están, las de cocodrilo salen, pero también te debes de sentir agradecido que hay gente buena en este mundo, que tenemos amigos que nos ven, que a lo mejor están bien calladitos conmigo, que a lo mejor no hablan tanto como los haters, pero eso genera más envidia, porque siempre están aquí presentes para estar ayudando, siempre están aquí para estar apoyando y hoy Memín, pues bueno, vas a también recibir parte de esto, porque cuando uno da en la vida y da de corazón, las cosas se reciben y las cosas se multiplican, sabes que no, absolutamente no, no te pedí nada por hacer eso, sabes Arturo que hasta este momento con mucho orgullo y dignidad te digo que a tu familia en ese momento más difícil de tu vida, un solo peso no se les pidió por hacer una transmisión, por hacer un video y lo seguiremos haciendo aunque a muchos les pese, aunque a muchos les duela, aquí estamos para apoyar a nuestra gente y nuestra gente son ustedes, ustedes que son nuestro pueblo, tú Arturo te lo digo de frente, gracias por permitirme ayudarte, gracias por permitirme pues hacer esto que sé hacer, yo no sé si lo haga bien o lo haga mal, no lo sé, habrá quien tenga más experiencia en hacer las cosas bien, simplemente yo lo hago de corazón y ayudamos a nuestra gente sin pedir nada a cambio, igual Memín, cuantas veces necesites aquí estamos, Arturo, algo que quieras decir. No pues, nada más que como les dije en el otro video, no me alcanza un gracias para lo que me han ayudado, en realidad siento que me quedo corto al decirle gracias a tanta gente que me ayudó porque sí fue muchísimo y como les digo, o sea, muchas gracias y siento que me quedo corto. Muy bien. Luis. Igualmente, muchas gracias, Carlos, te lo agradezco, haces muy bien tu trabajo, nos has apoyado bastante y igualmente a toda la gente muchas gracias al señor Martín, mil gracias, que Dios le dé más y aquí estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca, con confianza estoy a sus órdenes, mi número de teléfono tres cincuenta y tres ciento veintisiete sesenta y nueve veintiocho. Muy bien. A sus órdenes. Pues sabemos que no sabes leer, sabemos que es un poquito difícil esa parte, igual estamos a tu disposición para ayudarte, para apoyarte, estoy seguro que la familia de Arturo también te apoyará, si así se los pides, a que te ayuden a volverla a rifar, porque hoy lo que ocupamos nuestra gente pues son esas herramientas de trabajo, esas ganas para poder salir y hoy a Martín pues yo también no me alcanza la vida para un simple gracias, es mucho lo que me ha apoyado, es mucho lo que ha motivado, en ocasiones también uno a veces siente pues a veces siente que que está en el suelo, que desfallece al hacer la labor, al hacer el día a día, pero esas estrellas, esa motivación de venga Carlos, tú puedes, échale ganas, levántate y a darle, porque aquí no nomás es pelear con la tecnología, sino es pelear con todo el mundo, competimos a nivel mundial y eso no es cosa fácil, las nuevas limitantes son el idioma, las nuevas barreras y le echamos todos los días todo lo que está de nuestra parte para poder llegar a ustedes y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos ven allá en casa, a mi gente de mi pueblo que no me deja, que a veces no responden cuando hay el golpeteo contra Carlos Flores, pero sé que aquí están siempre y me lo dicen fuera de cuadro, échale ganas, no te dejes caer, no te dejes vencer, y sé que con esos apoyos pues nos levantamos y le echamos ganas. Y hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, para adelante. hoy tú eres, no quiero ser yo, sino eres tú el que eres un ejemplo de salir adelante y ejemplos como el tuyo, historias como la tuya son las que me dicen si tú Luis que estás luchando día con día, que estás contra todo, en contra, te levantas, te repones, le echas ganas, saliste de los problemas que traías. Así es. Así que, pues, ¿qué se pueden ser mis problemas comparados con los tuyos? ¿Qué te puedo decir de mis problemas, Arturo, comparados con una enfermedad como la que tuviste, que no es nada, que no es nada? Entonces, cuando tengo esos ejemplos de ustedes, de vida, pues, son lo que verdaderamente dan ese motor, esa energía a Carlos Flores para aguantar los golpes de la vida, aguantar a los haters, saludos, cabrones, y aguantar todo lo que se viene, porque sé que, que mi pueblo todavía lo necesita, y cuantas veces lo necesiten, y pidan, y soliciten, y aquí está la puerta abierta, a cualquier hora, a veces nos agendamos un poquito en la noche, que todos tenemos más facilidad en este horario, pero aquí estamos para servirles, y hoy, nuevamente, pues, con esta bici, Arturo, la bici mágica, esta es la magia de Jiquilpa, esta es la magia de nuestra gente, que no nos deja abajo, que no nos deja que tengamos problemas o no tengamos problemas, aquí están, apoyando y sumando, y hoy esta bicicleta, es un ejemplo real, de que Jiquilpan, cuando quiere, se suma, se solidariza, y sacamos adelante, lo que se ponga, lo que se venga, Arturo, te agradezco, agradezco tu espacio, agradezco tus palabras, agradezco todo. Pues, gracias a ti, Carlos, y como te digo, a toda la gente, no me cansaría de seguirles agradeciendo, muchas gracias a todos, a ti, Carlos, por este apoyo, y pues, me quedo, sin palabras, porque te digo, el gracias, se me hace poco, para lo que a mí me ayudaron. Luis, muchas gracias también, esperemos estar, este, pues apoyándote, ver, tú dirás, cómo será, la logística, yo creo que te puedes asesorar, tienes buenos maestros, ahí en la familia Manso, si ya lo hicieron bien, dos veces, yo creo que lo pueden hacer bien, tres veces, debe de aclararse, que esta bici, acláralo, tú estás, por tu plena voluntad, rifándola. Sí, sí, para, pues, para mi herramienta de trabajo, este, aquí, le voy a pedir el apoyo aquí a, a Arturo, para, que me eche la mano, para vender los boletos, este, y, pues, salir adelante, echarle ganas para, para seguir trabajando, y sacar a mis hijos adelante. Bueno, lo que pasa que Arturo, el haz que tiene, secreto bajo la manga, es que tiene muchos hermanos, y son un montón, y te ayudan ahí, los que no saben hacer una cosa, ahí, pues, tienen una empresa ya, uno carpintero, soldador, fontanero, electricista, todo tienen, y eso lo saca adelante, saludos a la familia Manso, un, un grato, saludo, yo esperaba por acá ver a Eduardo, al gualo Manso, no vino, ni modo, me la debe, no me quiere, no me quiere, pagar lo que me debe, ni modo, saludos, gualo, y bueno, especialmente, hoy a Martín Díaz, Martín, te agradecemos, infinitamente, lo que haces, por todos, y lo que haces, personalmente, por tu servidor, algo más que quieran decir, muchachos, no, pues yo, darle el agradecimiento, al señor, Martín Díaz, Martín Díaz, Esparza, Esparza, este, y a ti, de Riverside, y a ti, Carlos, porque también me has apoyado, muchas gracias, aquí estamos para servir, que Dios te dé más, por las cosas que has apoyado, a tu pueblo, sobre todo al pueblo, que es tu pueblo, te doy las gracias, y muchas, gracias a todas las gente, a todas las personas, y buenas noches, pues bueno, ahí está, ya, ya me vas a quitar el micrófono, que bárbaro, y eso que no, decías, yo no soy bueno para hablar, pero bueno, aquí hay que agradecer, es a Martín, porque hoy se vio solidario, se vio muy humanitario, y eso es, eso es lo verdadero, tengo entendido, que Martín no es de Jiquilpan, tengo entendido, que Martín no es de Jiquilpan, y eso le da doble mérito, el apoyar a nuestra gente, sí, pues, es, es muy difícil, que alguien, que ni te conoce, ni es de tu pueblo, tenga la voluntad de apoyarte, así es, así es, y bendice a Dios, a mí me ayudó, ahorita está ayudando a otra persona, muchas gracias, mira, dice Martín Díaz, está conectado aquí, en los comentarios, estamos en vivo, para Facebook, y para YouTube, dice, gracias, me siento feliz, por tanto elogio, yo creo que, insuficiente, es lo que te podamos, decir Martín, cuando realmente tenemos, y vemos esas necesidades, como fue el caso de Arturo, que, de no haber sido, ese apoyo, este, híjole, no quiero, no quiero pensar, que hubiera pasado, porque quizás este video, no existiera, y en el caso, de Memín, que sin conocerte, fíjate, sin conocerte, sin saber, sin saber las ganas, que le echas, porque yo soy testigo, de las ganas, que le echas a la vida, y de que a veces, la vida no es justo hermano, pero, hay que levantarse, reponerse, y, y luchar, cada día, y tú eres un, un papá luchón, ese papá luchón, si hubiera, un papá, un papá, una referente, es ese, ese ejemplo, que les das a mucha gente, que, que a veces la vida, nos cachetea, a veces la vida, nos golpea, a veces la vida, nos pisotea, nos trata, ahora sí, que como la chanclas, o peor que la chanclas, y, y hoy, tienes a tu familia, y dices, venga por ellos, me voy a levantar, me voy a reponer, y quiero ganarme el dinero, honradamente, y Dios, te ha mandado, a un ángel, que es Martín, y que hoy, nos ha apoyado, a todos, así que, amigos, pues bueno, vamos a terminar aquí, si no voy a terminar chillando, yo también, igual que ustedes, porque la vida, la vida no es fácil, dicen la vida no es fácil, pero hay que acostumbrarse a ella, y hay que luchar, día con día, día con día, me levanto en ceros, luchando, y compitiendo, con todo el mundo, y hoy, pues no me resta más, que agradecerles, que me permitan entrar, a tan íntimos momentos, de sus vidas, que no es fácil, contarlo Arturo, no es fácil, contarme a mí también, que ser, que eres papá y mamá, y que, que te permitan ver, como tus ojos se sonrojan, como tus lágrimas salen Arturo, como, como, tiene uno que, que llorar en público, como uno tiene a veces, que aguantarse, porque, porque nos educaron, como mexicanos, que los, que los hombres mexicanos, no lloramos, que somos machistas, pero, pues tenemos que cargar, todo ese peso de la familia, tú cargas el peso de tu familia, Arturo, que te puedo decir, de tu familia, sabes que, cuentas con ellos, y lo difícil que fue, y es, todavía, estar en esta situación, que todavía, no puedes, que todavía estás, en ese proceso de recuperación, y que quisieras, ya estar soldando, ya estar echando, los fierros para arriba, y te conozco, no te detenía nada, no parabas, y a veces, tomar ese respiro, te aprende a valorar, cosas mucho más importantes, que es esto, que no se puede sentir, que no se puede ver, pero que se llama, que la gente, sabe apoyar, y sabe amar, y que hay un Dios, que nunca nos deja, y que nunca nos abandona, muchas gracias a los, dos, a ambos, por llorar aquí, los tres juntos, me hicieron llorar, ni modo, ay había que, que agarrar aire, no había aire, estaba haciendo mucho calor, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias, de manera pública, y muchas gracias, a esa gran persona, que es Martín Díaz, que, que, conociendo, dicen que por sus hechos, los conocerás, dice la Biblia, ahorita que estamos, en tiempos tan, tan reflexivos, esto es la palabra de Dios, esto son, vivir de la palabra de Dios, y hacer eso, porque hoy estás vivo, porque hoy te estás apoyando, para sacar a tu familia adelante, para tener esa esperanza, de tener más herramientas, y poder tener más trabajo, yo, en mi caso, pues agradezco, que me apoye, porque ha habido momentos de flaqueza, soy un ser humano, que duele, que siente, que sufre, y que también duele, que estén chingando, ahí en redes sociales, también negativo, pero hay que, sacar esa entereza, porque tenemos más personas, en positivo, que ayudan de verdad, y eso genera envidias, lo sé, pero, hay que salir adelante, Arturo, gracias, Luis, gracias, nos vemos amigos, hasta la próxima, si no vamos a terminar aquí, llore y llore, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, muchísimas gracias, a esta gran persona, que es Martín Díaz, programa especial, de entrega de apoyos, compártelo, 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 y deja ahí, tus comentarios, Gracias.